Ya sé que no hablamos de política, pero viste lo que pasó en Monterrey, del debate de alcaldes. En serio, me dio pena, este Patricio Zambrano debatiendo con Mariana y con otros dos que no sé quiénes son. Y a Pato Zambrano nadie le hacía caso, que es lo verdadero. No, pero sí me da vergüenza ver esos debates. Oiga, gente de Monterrey tan inteligentes que se supone que son. Y votan por Mariana. ¿Y cómo tienen al Patricio Zambrano y a la Marianita? Aunque debo aceptar que me gustó una respuesta. Uno de los que estaba debatiendo, que no me acuerdo su nombre, le dice A ver, quiero que me digas los códigos y las leyes que rigen tu función como alcalde y cuáles son, qué números son. Y el Patricio Zambrano. Pues yo no tengo por qué saberlos. Pregúntale a mis abogados, ahí están. Y después le preguntaron a uno, ¿cuáles son tus, qué cualidades destacas de Mariana? O qué admiras de Mariana. Y dice, que ella es entonada. Yo la verdad no. Y yo, güey, ¿neta? No, pero cuando le preguntan al Pato de que, dame tres errores que hayas cometido. Ninguno. Pues la verdad, no sé ninguno. Y yo, chinga tu madre. Menciónenlo ustedes si se están riendo. Pero así de, güey, error número uno, hacerte candidato. Ya. Número dos, ir al debate. O sea, ya te dije dos. Y el tercero aparece porque aparece. Y el tercero aparece en la tele. ¿O qué te parece andar con la tigresa, güey? Eso no es un error. Sí. Ay, qué feo. Entonces, este, le hubiera, si hubiera estado ahí, yo le habría dicho, güey, eso fue un error, güey, eso casi caía en necrofilia. Si no es que cayó en necrofilia, ¿eh? O sea. Pero además la tigresa anduvo con el Pato Zambrano y con Poncho de Negris. Ahora sí que literalmente fueron hermanos de leche. Deja tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV.